Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9 justamente en calle Guido y Tucumán un choque de un remis contra un vehículo particular Estamos mostrándole el remis Estamos transmitiendo a través de la fanpage el vehículo Este vehículo que ustedes ven de color negro venía circulando por Tucumán en el sentido de este a oeste y el remis por lo que nos dicen aparentemente algunos vecinos venían circulando por calle Guido de sur a norte cuando de pronto justamente aquí en la esquina de Tucumán y Guido se produce este accidente de tránsito en la ciudad de Villa Mercedes vamos mostrándole lo que acaba de suceder aquí en la ciudad de Villa Mercedes directamente en este accidente de tránsito están muy dañados los vehículos especialmente está dañada la Volkswagen Suram hay cuatro cinco patrullas que están en la intersección de las distintas calles ahí ustedes ven como saltó el airbag de esta Suram y ha quedado bastante dañado la trompa de la Suram hay dos señoras en este momento que están sentadas en el cordón de la vereda y esto es lo que ha sucedido hace minutos aquí en la ciudad de Villa Mercedes obviamente están esperando a policía científica para que hagan las mediciones correspondientes como siempre ya se ha retirado una de las patrullas y todos están bueno han puesto un policía justamente en una de las esquinas de calle Tucumán para evitar el paso que están esperando como recién les decía a policía científica que sea presente para tomar las medidas para todo lo que tiene que ver el seguro y también lo que tiene que trabajar en la investigación la policía esto es lo que ha sucedido aquí en calle Guido y Tucumán de la ciudad de Villa Mercedes muchísimas gracias de la ciudad